En momentos de incertidumbre colectiva esperamos certezas individuales, seguridad individual. Esperamos en estos momentos de nuestros líderes, de nuestros grupos de interés y esperamos de las organizaciones de las cuales hacemos parte o de las cuales compramos los productos que sean coherentes con los valores que habían comunicado con nosotros anteriormente, que tengan unos valores que reflejen la empatía y que sean auténticos. Mostrar en estos momentos la reputación de carácter es importante. La reputación de carácter se diferencia de la reputación de capacidad, en que la reputación de capacidad está centrada en los resultados, en la manera como una empresa o una organización es capaz de hacer lo que promete o es capaz de, tiene las capacidades de hacer algo. Pero cuando nosotros estamos hablando de la reputación de carácter, estamos hablando de aquellos aspectos en los cuales unas expectativas sociales o unas expectativas personales son encontradas con las empresas. Miremos, por ejemplo, cuando hablamos de reputación de carácter, estamos hablando de aquellos temas como estas empresas que tanto van a cuidar a sus empleados, que tanto van a cuidar a sus clientes, que tan preocupados de manera genuina están por la salud de sus empleados. Entonces, es un momento muy importante en estos momentos y es un momento para que nos conectemos verdaderamente con nuestros valores, con los valores de nuestros líderes y que sepamos que la autenticidad y el carácter en estos momentos juegan un papel muy importante en la manera como nosotros vamos a llegar al final de la crisis. ¡Gracias!